de la lucha contra la corrupción. Y nosotros no vamos a, como dicen, coludirnos con casos de esta naturaleza y que a nuestro juicio no compromete a la Fuerza Armada, obviamente compromete a determinados elementos de gestiones pasadas y que en vez de estar saliendo a rasgarse las vestiduras en público, que lo hagan como tiene que ser responsablemente, si hay una investigación, que la suman. Total, hay una presunción de inocencia, pero tampoco somos tontos para creer de que este tipo de acusaciones que hace la Contraloría General de la República se van a desvanecer porque uno sale a tratar de hacer un descargo de sus responsabilidades en medios de comunicación. ¿Se refiere a este caso del eministro Rafael Rey? No me refiero a un caso, me refiero a casos generales porque es lo que hemos visto, que ya se está volviendo una costumbre, ¿no? cuando uno tiene una denuncia en este árbol... Desprestigiar o atacar al denunciante, cuando lo que tiene que atacar es la denuncia. Lo cierto es que hay documentos que tienen que ser aclarados, hay un informe de Contraloría que habla de la falsificación, de una resolución, una resolución del Comando Conjunto que tiene la misma numeración, pero dice dos cosas distintas. Eso ya de por sí ya es un motivo de investigación. El hecho de que en los contratos no se haya considerado el impuesto que tiene que pagar, que tenga que hacerse una venda para considerar, es un tema también extraño. El tema de que sea la parte contratante la que tenga que estar haciendo la gestión para que la parte contratada se inscriba en los órganos correspondientes, en la OCE, etc.